A nivel de club, a nivel global, evidentemente tú te pones a analizar ahora el partido y demás y es que es muy importante porque es una ronda más y ya sabemos la situación del club, que hay gente que todavía lo olvida y el input económico que puede entrar, para nosotros es vital, por eso hay jugadores que no se esfuerzan, por eso hay jugadores que se hacen un poco, todo está pensado, es fácil. Muchas veces es fácil desde fuera, este equipo que lo deja todo, que tiene alma, que tiene ilusión, que puede ganar, puede perder, pero si miras al final es más o menos, que para nosotros son dos competiciones y casi más importantes situaciones de copa para que haya flujo de entrada, flujo de caja para el club, pues yo creo que si quita septiembre es impoluto y me entristece un poco que… Es que ni una paupérrima parte debería, con el arma que tienen los chavales, como se deja en el arma, después podemos cometer errores, pero con esta ilusión que hacía tiempo, que yo no veía por lo menos dentro del campo, mejor, peor, podemos fallar un gol, podemos fallar un centro, pero el equipo en términos tácticos, en términos físicos, en términos de actitud, que muchas veces lo hemos echado de menos, todo eso lo tiene, después puede ser que a lo mejor el talento en algunas ocasiones juegue malas pasadas, pero después de repasar el partido del Llega, no aseguro que si alguien mereció ganar fue en el Real Murcia. ¿Y hoy que ha hecho el equipo bien para ganar o que el equipo de superior categoría? Pues mira, al final el fútbol, ellos han tenido una situación de balón parado, no la han metido, ha vuelto a ser córner y después yo creo que hemos dominado el partido. El otro día tuvimos la mala fortuna de las dos primeras, las tenemos, no la metemos y en la siguiente nos cazan, nos meten un gol en una acción desafortunada y no sabemos afrontar el resto del partido, aún teniendo, no estando en nuestra mejor disposición, ni quizá con los futbolistas que mejor circulan por dentro para ese tipo de partidos, porque Víctor Meseguer el domingo tenía un golpe, o que se llama comúnmente un bocadillo, y no queríamos ni mucho menos forzarlo, porque puede incurrir en una lesión mayor y nos faltó esto. Hoy sí que hemos tenido más fluidez, aunque es verdad que en la segunda parte, pues esa fluidez que hemos tenido en los últimos minutos yo creo que nos ha faltado, sobre todo con un jugador más, saltar el central del lado opuesto en algunas ocasiones, saltar o saltar el central del lado activo, para que ellos no tuvieran ninguna posibilidad de que recibiera de espaldas, y poder ajustar desde ahí mejor a Mario, que era el que llevaba un poco el peso del partido, porque sus bandas, a pesar de ser unos jugadores muy rápidos, sí que lo hemos descontrolado medianamente bien. Después de solo tener unas 24 o 48 horas para preparar este partido contra el Yiglano, después del encuentro, decías que el equipo tenía fallado, bueno había fallado, la concentración de cómo había salido frente al Yiglano, hoy los primeros 20 minutos imagino que todo lo contrario, un equipo que incluso los primeros 20 minutos ha podido ampliar a la gente. Hombre, falla la concentración contra el Yiglano, porque teníamos visto el tema del balón para hoy, y hacemos como 10 faltas, y muchas de ellas innecesarias, por eso digo que falla la concentración, estoy convencido que si eso no sucede, el partido en el devenir de los minutos ellos hubieran desplegado y no hubieran estado con esa comodidad en bloque bajo todo el tiempo, y se hubiera jugado mucho más. Entonces, no es comparable dos partidos, uno con otro, hoy en cambio, yo creo que la primera parte ha sido nuestra, en términos generales el partido creo que es justa la victoria, y es que no hay dos partidos iguales, y muchas veces el hilo es fino, pero eso es lo que tenemos que estar todos concentrados, educados, y concienciados de que muchas veces los partidos se le dan cara a otras clubes, pero siempre y cuando haya capacidad de trabajo, siempre y cuando el equipo se mantenga activo, siempre y cuando el equipo esté haciendo las cosas que hay que hacer, aunque cometa equivocaciones, pues yo creo que se le puede achacar poco. ¿Qué es lo que achacé el otro día? Falta tonta ante un equipo que sabemos que vive las acciones a balón parado. Entonces, claro que estaba molesto por eso. Adrián, cuando lo bueno, lo primero, ¿qué tiene el Real Núcia para llevar más triunfos en eliminatorias esta temporada en partidos de eliminatoria, Copa Federación y Copa del Rey? ¿Qué victorias en el Lilo? Pues, hombre, quizá en un momento determinado, estoy convencido de que en una eliminatoria tienen que ganar a los dos. Y a partir de ahí, viene todo. En una eliminatoria tienen que ganar a los dos, y el partido en Liga, hay muchas veces que el nombre del Real Murcia pesa. Entonces, vas a jugar con un Villarrubia, con un Yeclano, vas a jugar con un Sanluqueño, con un Don Benito. Y a pesar de que puedan ser que ellos tengan más presupuesto, o de los cuatro que he dicho, tres de ellos tengan más presupuesto que nosotros, no se van a poner nerviosos. Somos el Real Murcia. Somos el Real Murcia y para ellos un empate puede valer. Y a lo mejor ahí, en esas circunstancias, en ocasiones nos ha faltado un poquito de pausa y sobre todo de foguear a futbolistas. No podemos olvidar que Víctor Meseguer lleva pocos partidos todavía en la categoría. Víctor Meseguer, Albert, Álvaro, Dorrio, son gente que no lleva prácticamente partidos en la categoría, y otros que sí que tienen más partidos, como Chumbi, como Toril, como Curto. Entonces, hasta que todo el mundo controle las emociones cuando no vamos ganando, pues nos va a costar, sin ir más lejos, dominamos bastante contra el Tudelano, pero fue similar. Lo que pasa es que al final entró en una de las ocasiones, pero se te podría haber quedado cara de tonto cuando el escenario es ese, cuando el escenario es ese. Entonces, la clave es que los dos equipos quieren ganar y eso es importante. Hay muchas veces que hay equipos que el empate les vale y nosotros nos ponemos nerviosos y tenemos que entender esa situación mejor. No sé si respondo un poco a lo que... Y a partir de ahí pues vienen un montón de escenarios tácticos que se dan, pero a global es eso. Lo primero, enhorabuena, ¿por qué se quedan fuera o no van a tener jugadores que no van a tener la opción de jugar este fin de semana contra el Bajó, como es el otro subido? Bueno, porque el otro día no tuvo la oportunidad de jugar Víctor, yo creía que no le iba a dar esa referencia a los centrales en principio y he decidido, sí que tenía claro cómo le quería jugar al Racing de Santander o medianamente, claro, prácticamente desde la semana pasada. Entonces, lo que he buscado es que los centrales en un principio no tuvieran esa referencia de un jugador tan referencia como puede ser Chumbi o como puede ser el Mercado, como puede ser el propio Toril, porque yo creo que ellos esperaban eso y buscar a alguien que viniera más entre líneas en la primera parte y para luego poder romper o bien con un rematador o bien con un jugador que vaya al espacio dependiendo de las circunstancias del partido. Al final, yo he intentado mantener enchufado a todo el mundo hasta el parón, falta todavía el partido de Badajoz y luego, pues evidentemente, pues ya tendremos que ir ubicando a la gente.